Bien, vamos a ver lo que es la alabanza a Dios sea la gloria. Esto lleva disonancia, significa que vamos a tocarlo con acordes que hace el bajo en uno y hace el acorde otro acorde. Entonces vamos a ver aquí, comencemos con la alabanza. Y para ello vamos a ir a la nota de mi mayor. Bueno, en do mayor es para una voz masculina, pero vamos a estudiarlo en una voz femenina por cuestiones para una voz femenina que serían tres notas arriba, máximos, podríamos llegar hasta sol, pero en este caso vamos a hacer en mi. Voy a hacer un mi en tercera posición, bien. Primera posición, segunda posición, tercera posición. Llegamos acá. ¿Cómo puedo expresar? Vean, aquí amo mi y solo bajo a re sostenido y aquí re sostenido. Expresar lo que amo. Vean, mantengo siempre el si y el sol sostenido y bajo a re. Y aquí re. Fa suspendido cuarto y fa sostenido mayor. Fa sostenido, suspendido cuarto y luego fa sostenido mayor. Luego pasamos a fa sostenido. Fa sostenido menor. Y sin merecer. Mire, hacemos como que si fuera fa, la y do sostenido y aquí fa. Sin merecer. Luego pasamos aquí a mi y quedamos al acorde de la en tercera posición. De su sangre. Carmesí. Hacemos la y aquí si. Carmesí. Ok, ahora vamos con la parte de ni las voces. Mi mayor. Tercera posición siempre. Ni las voces. Luego re sostenido con si. De un millón. Do sostenido menor. De ángeles. Ahora, fa sostenido menor. No expresaré. Miren, fa sostenido y fa sostenido menor. Mi gratitud. La menor. Luego. La y si. Y pasamos a mi. Todo lo que soy. Miren, llevamos siempre esta nota de paso. Si con re sostenido. Do sostenido menor. Y lo que espero ser. Pasamos a fa sostenido menor. Lo debo todo. La con si. Todo. A el mi. Vamos al coro. Adiós. Estamos hablando con mi. Tercera posición siempre. Sea la gló. Estamos aquí. Sol sostenido menor. Y sol sostenido. Sea la gloria. Vean. Do sostenido. Sustendido cuarto. O sea. Tres negritas acá. Y luego. Mayor. Otra vez. A Dios. Sea la gloria. Gloria. A Dios. Estoy haciendo fa sostenido. Fa sostenido. Pero lo hice en tercera posición. Dios. Hago a mi aquí. Y aquí mantengo siempre fa sostenido en tercera posición. Dios. Sea la gló. La. Si. Ahora venimos a esta parte que cuando dice adiós. Hacemos. Sol sostenido suspendido cuarto. A Dios. Siempre que hacemos el suspendido cuarto llama a hacerlo mayor después. A Dios. Sea la gloria. Do menor. Sostenido. Do menor. La. Luego. Mi. Por lo que él hizo. Si. Dios por mí. O tú por mí. Como tú quieras decir. Ahora vamos a. Vamos a la siguiente parte. Dice. Quiero vivir. Do sostenido menor. Luego pasamos aquí a do. Igual. Sol sostenido. Y aquí do. Para Dios. Luego pasamos a. Si. Y siempre mantenemos mi. Y sol sostenido. Y adorarle. Y siempre aquí mantenemos. Y aquí vamos así. Solo a él. Vean. Si. Bemol. Mi. Y. Sol sostenido. Solo a él. Luego venimos. Fa sostenido. Y si la gloria. O sea acá. Si la gloria. Pero lo hago en segunda posición. Se me diera. Mi. Sol sostenido. Se me diera. Luego. Salimos a la. La llevaré. A la cima del calvario. Mire. Pasamos la. Aquí lo hacemos. Como que si fuera un. Si. Disminuido. El sol sostenido. Vean. Si. Bemol. Re. Y mi. Y aquí si. Señor. La. Si. Señor. Y si. Con. Tu sangre. Y volvemos al coro. Tal y como lo vimos. Con tu sangre. Me ha salvado. Con su poder. Me ha levantado. Sería eso. Por lo que hiciste. Y podemos hacer el final. Por lo que hiciste. Yo hago este final. Vean. La. Y lo sostenido. Mi. Luego hago sol sostenido. Fa sostenido. La. Y si. Ahí está. La.